¿Qué mejor manera de disfrutar el fin de semana que conociendo nuevos artistas y nuevos talentos de nuestra ciudad? Una ciudad que suena a rock, a pop, a reggae, a electrónica. Mejor dicho, todos los géneros musicales son protagonistas en esta Playlist. Hoy como siempre tenemos unos invitados de lujo que nos van a llevar en un viaje de sonidos porque la música es el destino. Así que no te muevas, yo soy Juliana Gómez y esto es Playlist Medellín. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dan Lopes. Un saludo muy especial para Playlist Medellín. Quiero invitarlos a todos para que escuchen mi nueva propuesta de rock instrumental compuesta hasta ahora por tres sencillos. Uno de ellos es Natural Essence. Es un sencillo que compuse pensando un poco en la libertad que nos genera estar ahí en la naturaleza, compartiendo y disfrutar de los paisajes que nos regala, algo que nos falta un poco durante estos días. Así que espero que les guste mucho el videoclip. Fue diseñado por Juan Felipe Lanz, un diseñador de aquí de la Ciudad de Medellín. Dan Lopes o Daniel Lopes es un joven músico de la ciudad. Su música es instrumental y en ella la protagonista definitiva es la guitarra eléctrica. Su propuesta artística no solo es musical, también audiovisual. Lo acabamos de comprobar con el videoclip Natural Essence. Gracias Dan por regalarnos una nueva forma de disfrutar del rock, el jazz y el blues. Pueden seguirme en mis redes sociales como Dan Lopes Music, en Instagram y en Facebook, o suscribirse a mi canal de YouTube como Dan Lopes, donde próximamente subiré más sencillos y más música. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.